optimista. Vamos a ver. Pero optimista o realistamente... Analicemos lo que pasó en las elecciones andaluzas. Hablaba antes doña Carmen Tomás de la media de las encuestas. En las elecciones andaluzas, todas las encuestas daban al PSOE una sobre representación con respecto a lo que luego sacó. No hubo ni una sola casa de encuestas que no diera al PSOE al menos dos puntos más. Y algunas hasta siete. Yo ahí voy a confesar una frase que escuchábamos, corrígeme Carmen, si no era así, como periodista. Yo, la última semana previa a esas elecciones, 2 de diciembre, en las que fue expulsada de Santelmo, de la sede de la Junta, la señora Susana Díaz, no paré de escuchar mensajes procedentes del PSOE de que se va a salir. Hay un voto oculto que está ya brotando a favor de Susana Díaz. Se sale. Va a arrollar, va a arrollar. O sea, los mismos mensajes que están lanzando ahora. Oye, resultado final. A la calle. A la calle. Desde la Moncloa, un mes antes de las elecciones andaluzas, se filtraba a los periodistas, a todos los acreditados en Moncloa. Esto de las andaluzas está ganado. El PSOE va a subir 120.000 votos. Bueno, pues bajó 400.000. Y eso que podemos, bajó 300.000 a su vez. Un detalle indenable. Ahora están en lo mismo. Tezanos, no es que le dijera que el PSOE iba a bajar un poquito. Es que Tezanos decía que el PSOE iba a tener más escaños de los que tuvo la otra vez en 2016. Bueno, a Vox le estimó un escaño y acabó teniendo 12. Sí. O sea, un genio. Bueno, un margen de error ahí, de nada. De 1 a 12, una cosilla. Entonces, con respecto a la media de las encuestas, yo le doy un consejo a la gente. Hasta que no nos acerquemos al 1 de abril, es decir, hasta que no estemos ya muy cerquita de las elecciones, no hagan mucho caso de las encuestas, porque últimamente las encuestas fallan más que una escopeta de feria. Yo les invitaría, de aquí a entonces, a que pregunten en su entorno, que miren a ver qué votaba la gente antes, qué va a votar ahora. Y yo, personalmente, si tuviera que apostar a fecha de hoy, pues yo estoy con doña Carmen Tomás. No me cabe ni la más mínima duda de que habrá un gobierno, vamos, de que se sacará mayoría absoluta entre Ciudadanos, PP y Vox. Bueno, pues vayan mirando todo.